Saludos amigos Leonardo Jaques. Miren señores, no puedo ocultar mi indignación y a la vez preocupación por una situación que está aconteciendo en el Gran Teatro de Santiago, donde diversos sectores de allí han venido criticando la gestión que encabeza el nuevo director, el señor Luis Marcel Ricardo Grullón. Fíjense, inicialmente este señor Ricardo Grullón había decidido para incrementar las finanzas del Gran Teatro del Cibao, cobrar unos 2.500 pesos por el uso de los espacios, las áreas verdes de este lugar. O sea, hablamos de que aquellos que quisieran utilizar el área verde o el teatro para sesiones fotográficas tenían que pagar 2.500 pesos. Una decisión que empezó a implementar este señor. Este es el nuevo director de ese teatro. Pero ahora este señor decidió cambiarle la imagen al logo del teatro, lo cual también ha generado muchísimas críticas de sectores de la ciudad de los 30 caballeros. Señores, hablamos de que en día ya ha estado involucrado en una serie de situaciones que ya están afectando la imagen del gobierno. Bueno, ¿cómo usted ahora pretende cobrarle 2.500 pesos a los ciudadanos que vayan a utilizar un espacio público que se construyó con dinero del pueblo, con recursos públicos? Señores, 2.500 pesos. Y dice él que es un cobro voluntario. ¿Cobro voluntario? 2.500 pesos. Si usted cobra 50 pesos, 100 pesos. Pero 2.500 pesos para los ciudadanos de esa zona que de por sí tienen pocos lugares culturales que visitar, que hacen uso de estos espacios para sus sesiones fotográficas, para sus bodas. ¿Saben cuando la gente se va a casar? Aquí el lugar más ha sido para este tipo de cuestiones, lo es la zona colonial y el malecón de Santo Domingo. En Santiago la gente utiliza mucho el gran teatro del Cibao. Entonces ahora este señor le empieza cobrando 1.500 pesos a las personas que vayan a utilizar este espacio, afectando la imagen del gobierno, afectando la imagen del presidente de la república, que es un hombre decente, humilde, honesto, púlcro, que fue un fin de semana a Santiago a reunirse con los sectores productivos y empresariales de allí, y con la sociedad civil, y con las bases del partido, y que anunció que va a realizar una serie de inversiones en aquella ciudad, en la región del Cibao. Entonces para que este hombre venga ahora, este funcionario, venga a procurar dañarle la imagen al gobierno y al presidente de la república, en la provincia que es la provincia del presidente de la república, y de la vicepresidenta, Raquel Peña, y de muchísimos funcionarios públicos también, Santiago, de los caballeros. Pero ¿y cómo este señor ahora pretende? Por una decisión propia, porque él le ha dado su maldita gana de cobrar esos 2.500 pesos. Pero se ha vuelto loco este señor, Marcel Ricardo y yo, señores. Pero hay funcionarios que se han vuelto locos ya en días de este nuevo gobierno, cobrado 2.500 pesos. Y más en momentos de una crisis económica que hay en la república dominicana. Pero ¿y cómo una familia va a pagar 2.500 pesos para una sesión fotográfica? O para el uso de ese espacio, un espacio público que se construyó con los recursos del pueblo. Pero ¿acaso este señor se cree que eso es un patrimonio familiar, heredado? Bueno, ¿qué muestra el título? Si el gran teatro del Cibao, señor Ricardo Rullón, usted considera que es un patrimonio familiar, que se lo legó su papá, su mamá, su familia, muestra el título. Usted lo que es un administrador temporal de ese espacio público, usted no puede tomar medidas sin consultarla con los sectores activos de allí y el patronato. Bueno, el patronato no está funcionando. Vamos a ponerlo a funcionar y que se tomen medidas acorde a la voluntad mayoritaria. Usted es un administrador de coyuntura ese espacio. Usted no puede pretender cobrar 2.500 pesos porque a usted se le ha antojado y le ha dado la maldita gana de cobrar 2.500 pesos a los santiagueros que quieren utilizar el gran teatro del Cibao. Un espacio público. ¡Coño! ¿Y hasta cuándo vamos nosotros a permitir estas perversidades? Es un acto perverso que atenta contra la imagen del gobierno, del presidente de la república. Un presidente decente, humilde, honesto. Ese no es un acto de humildad. Cobrarle 2.500 pesos a gente de pocos recursos económicos. ¿Por qué no hablamos de la capital, señores? Y además en un momento de crisis económica. ¿Usted cree que es este el momento idóneo para usted implementar esa tasa de cobro a ciudadanos que usan sus propios espacios, que se construyó con su propio dinero, con el dinero que aportamos al fisco? ¡Coño! Ese señor tiene que llamarlo y decirle revierte toda esa medida. Ya tiene una demasiada bulla en tan pocos días. Demasiada bulla en tan pocos días. En la pasada gestión nunca escuchamos una situación parecida. Nunca se escuchó una situación parecida en la gestión pasada que encabezó la comunicadora, Brenda Sánchez. Entonces usted tiene que saber que tiene que procurar hacer una gestión mejor a la pasada, no peor. Llegar a implementar un cobro de 2.500 pesos al que quiera utilizar el área verde y el gran teatro, el Cibao. Los espacios públicos, no las salas. Hablamos del área verde, los pasillos y la parte frontal, no las salas de teatro. Cobrar 2.500 pesos para hacer uso de esto. ¿Por qué este señor le ha dado la maldita gana de eso? ¿Eh? A este señor le ha dado la maldita gana de cobrar ese dinero. ¡Coño! No podemos continuar con esa baile en la República Dominicana. Un funcionario llega a una institución y se adueña de ella y hace lo que le hace su maldita gana como si es un patrimonio familiar. Tiene que revertir esa medida. Una provincia tan compleja como Santiago. Complejísima. Entonces no puede hacer que el gobierno pierda popularidad ya. Una provincia fundamental para las victorias electorales a nivel nacional. Marca una ruta a nivel regional. El Cibao. Entonces Marcel Ricardo Grullón tiene que saber que usted tiene que respetar las directrices de un presidente que proyecta o al menos procura proyectar la imagen de un gobierno humilde, decente, apegado a la gente. ¿Qué ha hecho el presidente con el Palacio? Invitado inclusive a los residentes de los sectores periféricos ahí, aledaños, de Gascue, para integrarlo. ¿O se ha establecido cuotas para entrar al Palacio Nacional? No. Entonces usted no puede hacer eso con el Gran Teatro del Cibao. Señor Marcel Ricardo Grullón, coño. ¡Respétese! Por el Gran Teatro es un patrimonio familiar suyo. ¡Sobre suyo! Usted es un administrador de coyuntura. Y si continúa con tanta bulla en tan pocos días, habrá que hacer algo con usted. Porque la imagen de un gobierno en una provincia tan importante y en una región tan importante no puede estar supeditada a su decisión, a sus desmanes, a su locura. Porque eso es una locura cobrarle 2.500 pesos a los santiagueros para que utilice los espacios, las áreas verdes, los espacios de los litorales, del Gran Teatro, porque no es la sala. Por la sala se cobra una cuota para el uso y explotación, presentar una obra. Eso es normal. En cualquier país del mundo. Ahora, para que una pareja que vaya a contraer el matrimonio, que quiera hacerse sucesión fotográfica ahí, cobrarle 2.500 pesos por eso. ¡Coño! Nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos. O al menos algunos se han vuelto locos. Esperemos que este señor revierta toda esa medida porque en apenas días no es posible que una persona haga tanta bulla en una provincia. En una provincia que todo se sabe y se esparce. Y están los sectores criticando todo esto. Indignados, señores. Indignados. Una provincia que le dio un 70% al senador Eduardo Estrella. El senador tiene que hablar con este señor que se ha vuelto loco. El señor Marcel Ricardo Gruñón se ha vuelto loco, señores. El senador Eduardo Estrella tiene que hablar con él. Las autoridades del partido hablar con él porque eso va a afectar al gobierno. Va a afectar al partido. Una provincia complejísima que este señor tiene que comprender esas complejidades y actuar dentro de ese marco de las complejidades de esa provincia y no pretender imponer 2.500 pesos de cuota para aquellos que quieran tirarse una fotito en el área verde. Se volvió loco. El señor Marcel Gruñón Ricard se ha vuelto loco, señores. Uno no puede ocultar su indignación, señores, a veces. El señor Marcel Ricard Gruñón se ha vuelto loco y hay que invertirle a tiempo. En días, tanta bulla, tantas situaciones en el gran teatro del Cibao. Eso no es un patrimonio familiar de él. Es un administrador de coyuntura. Eso no es un patrimonio familiar. 2.500 pesos cobrarle la gente para que use este espacio. Se ha vuelto loco y no en la sala del teatro, que reitero una otra vez, sino que él está cobrando o pretenda cobrarle 2.500 pesos. Lo que hay que sacarlo a patada ahí para los que se tiren fotos en el área verde y los litorales y los frentes del teatro. Se ha vuelto loco. Eso no se corresponde con la directrice de un gobierno decente, honesto y humilde, como quiere promover el presidente Luis Abinader, en torno a lo cual ha tomado decisiones. Entonces, este señor no puede pretender dañarle la imagen al gobierno dominicano, al gobierno del presidente Luis Abinader. Él no tiene derecho a hacer eso. Recordarle, como siempre, que nos pueden seguir en las redes sociales, buscarlo en Facebook, en Twitter e Instagram y también pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, comentar el video, darle like, compartirlo. Muchas gracias.